Las vacunas clásicas de las que nos explicaban en la escuela funcionaban con virus atenuados. Nos decían que eran el mismo tipo de virus que provocaba la enfermedad pero que ya no podían enfermarnos. Últimamente hemos escuchado mucho sobre vacunas con una tecnología nueva que no requieren que se nos inyecten los virus del SARS-CoV-2 hacia el cual se están desarrollando. ¿Cómo funcionan estas vacunas? ¿Funcionan? Colegas interesados en formarse opiniones basadas en evidencia científica y datos duros, ¡Bienvenidos! Yo soy Ciencia Reyes. Y yo, Ciencia Reyes. Comencemos con la explicación sintetizada de cómo es que se replican estos virus, específicamente los coronavirus. Lo que sucede es que cuando llegan con una célula huésped, que es a la que se van a unir, adhieren sus espigas a la membrana de la célula, esto a partir de algo que llaman apertura de cerradura celular con nombre ACE2. Una vez que se ha abierto un acceso a la célula del huésped humano, el virus empieza a replicar su material genético gracias a la propia maquinaria celular humana, que una vez infectada, se pone al servicio completo del patógeno. ¿Cómo logran esto? Depositamos nuestro propio ARN en el citoplasma de las células humanas. Los ribosomas, que están ahí, son los centros celulares de traducción del material genético donde se sintetizan proteínas. Lo que hacemos es confundir a las células humanas, para que interpreten nuestro ARN como si fuera de ellas y repliquen ARN viral. Las células infectadas producen todas las proteínas necesarias para completar la formación de nuevos virus. Cuando los nuevos virus están listos, destruyen la célula huésped y salen al exterior para infectar nuevas células. Un solo coronavirus es capaz de crear hasta 100.000 réplicas de esta manera. Nos reproducimos exponencialmente avanzando por el cuerpo humano hasta causar estragos en el organismo contagiado. Y aunque el sistema inmune no es nuestro objetivo principal, tenemos la capacidad de afectarlo. No es que se le destruya, pero tenemos mecanismos que evitan la respuesta inmunológica. Normalmente, ante otras infecciones, el sistema inmunológico libera interferones que interfieren en la replicación de los patógenos. Pero nosotros logramos inhibir la señal de alarma para que no haya interferencia y nos podamos seguir replicando. Entonces, todo el asunto de las vacunas tiene por objetivo que se alerte a nuestro sistema inmunológico de manera anticipada para que pueda reconocer este coronavirus y entonces no dejarse atacar con la misma fuerza. Ahora, el objetivo de este video es explicar cómo funcionan los dos nuevos tipos de vacunas, las de vector viral y las de ARN mensajero. Comencemos con las de vector viral. Las más famosas de este tipo al momento son la Sputnik V rusa y la cancino china, pero también son de este tipo la AstraZeneca y la de Johnson & Johnson. ¿Qué es un vector? Los vectores son virus a los que se les ha eliminado el gen responsable de la replicación. En el caso de estas dos vacunas se tomaron de base adenovirus. Los adenovirus causan regularmente infecciones respiratorias y se han convertido en los virus que se utilizan más comúnmente para diseñar vectores. Como a estos virus se les elimina el gen responsable de la replicación, ya no representan una amenaza de infección. Después de hacer esto se les agrega un poco del material genético de un virus diferente contra el cual se está vacunando, en este caso del SARS-CoV-2. Hacer esto tiene como propósito que las células huésped del humano vacunado produzcan una proteína del coronavirus, de manera que al mostrarle esta proteína al sistema inmunitario, la próxima vez que el sistema inmunológico la vea la pueda reconocer y detener al extraño enemigo rápidamente. El principal problema que puede limitar el uso de adenovirus es que, como los humanos hemos lidiado con este tipo de infecciones desde hace mucho tiempo, ya hay cierta inmunidad generalizada. En gente mayor de 55 años es muy probable que ya hayan enfrentado distintas infecciones con este tipo de virus en el pasado, y como la inmunidad desarrollada contra el adenovirus dura muchos años, entonces la reacción del sistema inmunológico puede que sea demasiado efectiva. Lo voy a explicar con una analogía. Imagina que el vector viral es como el taxi que se usa para llevar el código del SARS-CoV-2 a nuestras células. El taxi tiene solo como propósito llegar a la célula para que esta pueda leer el código genético nuevo y a partir de esto crear inmunidad. Pero si el cuerpo ya conoce demasiado bien ese modelo de taxi, la respuesta de la defensa puede ser tan buena que ni siquiera permita que el taxi se acerque a su destino, destruyéndolo rápidamente no solo a él, sino al código genético que llevaba cargando para ayudar al sistema inmunológico. Esta complicación también puede ocurrir en las vacunas en las que se requieren dos dosis del mismo tipo para generar suficiente inmunidad. Lo que puede suceder es que en la primera aplicación se genera inmunidad al vector y entonces en la segunda dosis se detecta muy rápidamente y se destruye. Esto que te menciono de que a distintas edades se puede ya tener inmunidad contra el vector viral es el pendón de Aquiles específico de la vacuna CanSino y es por esta razón que se recomienda aplicarse de preferencia a adultos jóvenes. También es la razón principal por la que puede ser una mejor opción usar vacunas con vectores virales de otras especies. En el caso de la AstraZeneca se usa un adenovirus que ataca a los chimpancés, contra lo cual es muy poco probable que las personas tengan anticuerpos antes de recibir la vacuna. En el caso de la vacuna Sputnik V se requieren dos dosis de vacuna pero cada dosis usa un tipo distinto de vector adenovirus, esto para mejorar el efecto de la vacunación y darle la vuelta a este problema potencial de la inmunidad previa al vector. Recientemente la empresa AstraZeneca anunció que se asociará con los laboratorios de la Sputnik V para ver si la combinación de sus vacunas mejora la efectividad. Quizás no habíamos escuchado tanto sobre este tipo de vacunas antes, pero los primeros usos de los vectores virales se hicieron en algunos tratamientos oncológicos. Hay una vacuna contra la rabia no humana que los usa y hay esfuerzos para desarrollar vacunas de este tipo contra el dengue, malaria, tuberculosis y MERS. De hecho, gracias a este último esfuerzo es que se avanzó tan rápido en la producción de la vacuna contra este coronavirus. ¿Cómo funcionan las vacunas de ARN mensajero? En el caso de esta vacuna no se requiere de ningún tipo de virus como intermediario. Lo que sucede es que se introduce el ARN mensajero en un encapsulado lipídico de pequeño tamaño. Este ARN mensajero llegará eventualmente a las células huésped y aquí inyectará la proteína para que la célula huésped cree la espiga o spike en inglés que te comenté al inicio del video que es la proteína que usa el virus SARS-CoV-2 para unirse con las células huésped del humano. El código del ARN llega a los ribosomas de las células de la persona vacunada y ahí se sintetiza la proteína a la cual estamos generando inmunidad. Una vez que se sintetiza la proteína, la célula rompe las instrucciones del ARN y la proteína formada se libera a la superficie de la célula. Eventualmente las células de nuestro cuerpo mueren naturalmente y cuando eso ocurre estas proteínas se liberan, facilitando que nuestro sistema inmunológico reconozca estas proteínas como algo ajeno y comience a crear anticuerpos en su contra. Así, nuestro sistema inmunológico tiene la oportunidad de aprender a defenderse del virus para el cual está siendo vacunado y cuando llega el virus real se le marca para ser destruido por las células T de manera muy rápida. Es como si nos mostraran un preview, un trailer de cómo se ve el virus real, pero como no es el virus real, no está completo, solo es un pedacito, no va a provocar la enfermedad en la persona inoculada. ¿Ni siquiera a los que después de la vacuna les da fiebre? Pues no, ese efecto potencial que sufren algunas personas es un efecto de su propio sistema inmunológico en alerta. La idea de usar el ARN para las vacunas tiene al menos 3 décadas y es posible que en el futuro veamos vacunas nuevas de este tipo para tuberculosis, VIH, malaria y quizás se acelere la producción de vacunas de influenza que va cambiando periódicamente. El problema principal de estas vacunas es que el ARN mensajero es muy sensible a la temperatura, por eso es que la vacuna de Pfizer se tiene que almacenar a menos 80 celsius. De este modo puede durar hasta 6 meses, mientras que en la refrigeración ordinaria dura solo 5 días y en hielo seco hasta 15 días. Quizás te preguntes cómo es que el ARN es tan sensible pero el SARS-CoV-2 aguanta también en el aire y las superficies. Bueno, lo que pasa es que el SARS-CoV-2 tiene una envoltura lipídica que lo protege mejor… que por cierto se disuelve en agua y jabón y es por eso que se recomienda tanto el tema de lavado de manos. Al disolverse esta capa protectora el ARN se degrada fácilmente también. Por otro lado, la vacuna de Moderna, que también es de este tipo, tiene una envoltura un poco mejor que la de Pfizer, por eso aguanta más temperatura y puede almacenarse hasta 30 días en un refrigerador común de 2 a 8 celsius. Es el tamaño de estas envolturas lipídicas la razón por la cual probablemente hayas escuchado hablar de nanopartículas en las vacunas. No es algo extraño, solo quiere decir que son muy pequeñas. Una aclaración importante… el ARN mensajero que se inyecta a la vacuna nunca llega al núcleo de la célula que es donde se encuentra nuestro ADN, de manera que estas preocupaciones de que nos van a modificar genéticamente son totalmente infundadas. Hay gente que se confunde porque hay nombres parecidos, ARN, ADN… pero no son la misma cosa. Por otro lado, los datos que tenemos actualmente de contagios indican que el 30% de las personas infectadas con SARS-CoV-2 no desarrollarán síntomas, pero son 75% tan contagiosos como aquellas personas que sí desarrollan síntomas. 59% de todos los contagios se originan de una persona asintomática o presintomática. Hoy aún no contamos con información respecto a si alguna de las vacunas que se ha preparado reducirá esta transmisión asintomática. Lo que sí esperamos es que las vacunas disminuyan la peligrosidad de la enfermedad, permitiendo que nuestro sistema inmunológico responda de manera más efectiva y rápida, pero es posible que se pueda seguir contagiando a otras personas y nos vamos a poder infectar. De hecho, el análisis de la FDA respecto a la vacuna Pfizer explícitamente menciona el riesgo de que la gente se confíe y deje de usar cubrebocas. Esto quiere decir que cuando te vacunes debes seguir cuidándote y cuidando a los demás. ¿Cuál vacuna debemos aplicarnos entonces? Esto es algo que no se resuelve ni discutiendo marcas ni el país de origen. Para eso se aplican protocolos en los que se prueba la efectividad y la seguridad de las vacunas. El proceso de la validación de las vacunas se ha realizado lo más rápido posible. Las dos vacunas más adelantadas en el proceso de prueba con muchas personas son la Pfizer y la Moderna, pero la gente que ha sido vacunada con estas sigue en observación. Algo que ya te había comentado en el video sobre el dengue es que todas las vacunas pueden tener efectos secundarios. Cuando hablamos de la seguridad de las vacunas, a lo que nos referimos es que la expectativa es que sean mucho menores los riesgos, los efectos secundarios de la vacuna, que el riesgo que corremos de vivir sin vacuna. De hecho, esto existe no solo en las vacunas, sino en todos los medicamentos. Todos los medicamentos tienen efectos secundarios potenciales y la mayor parte del tiempo ni siquiera pensamos en esta posibilidad cuando los tomamos, aunque en general el riesgo de un efecto secundario adverso puede ser mayor en los medicamentos de uso común que en una vacuna. La vacuna de Pfizer ya tiene sus datos publicados en una revista científica arbitrada por pares. Los datos de las vacunas Moderna y AstraZeneca todavía no se publican en este tipo de revistas, pero sí tienen su información disponible al público y se puede revisar cuáles fueron los métodos utilizados, a cuánta gente se vacunó, qué se encontró, etc. Por eso es que distintos países las han aprobado para uso emergente, porque al ver esta información se concluye que el beneficio esperado es mayor que el riesgo. En este gráfico que te estoy mostrando se indica que dos vacunas han sido aprobadas que son la Pfizer y la Moderna, mientras que las otras van un poco más atrás en el protocolo de validación clínica. La pregunta insistente de ¿y cuál vacuna nos ponemos? se responde con un cualquiera que haya pasado por un comité de aprobación y que tenga respaldo científico. Esto no depende de que una autoridad del país vaya y hable con el dueño de XY compañía o que un presidente de otro lado nos diga que sí es muy segura. Esto se demuestra con datos. Si te gusta mi contenido y crees que tus amigos o conocidos podrán encontrarlo útil, apoya este canal compartiendo su contenido y suscríbete. Otra forma de apoyar la creación de contenido de este canal es mediante el botón Unirse, con lo cual a partir de módicos pagos mensuales podrás acceder a algunas curiosidades. La membresía más económica cuesta menos que un boleto de transporte público en casi cualquier ciudad. Visita mi sitio web donde puedes encontrar las referencias que consulté para hacer este video. Por cierto que me he convertido en parte del equipo que publica en una cuenta de Twitter llamada WeTweetScience y con apoyo de mis compañeros de esta cuenta fue que pude recabar mucha de la información aquí mostrada. Sigue también esa cuenta. Publico regularmente los domingos. Visita mi canal cada semana aunque no te llegue notificación. Gracias y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.